Para los candidatos, todo es posible. No estamos haciendo imposible. En esa plataforma política están contenidos los temas que tu partido político y la coalición de la que formas parte están, pues ahora sí que avalando. Tenemos que hacer una estrategia conjunta, porque ganar los debates en la Cámara puede ser fácil. Porque si vas y ganas el debate y pierdes la votación, sigue caminando el autoritarismo, sigue caminando la dictadura.